Buenas chavales, estamos en el putísimo aire y tengo un hipopótamo al lado mía. Sí, mira, mira este hipopótamo, ¿lo ves? Míralo. Míralo hipopótamo. Es un hipopótamo, no una foca. ¿Tú dónde has visto que es un hipopótamo? ¿Desde cuándo un hipopótamo tiene una cosa alrededor del ojo? Mira, un monóculo alrededor del ojo. ¿Desde cuándo? ¿Eh? Explícamelo. Eso solo lo llevan los bisontes y los hipopótamos. Y ya está. Y él también tiene barba. ¿Qué animal tiene barba más que un hipopótamo? Tiene barbita. Vale, sale barbita. Cuando empieza a crecer un poco, empieza ya a llegar a la edad de los 18 años, de él le crece barbita. Y mira, Udyr igual, mira. También le crece barbita. ¿Ves? Nada, le crece a todos barbita. Pues son todos... Bueno, Udyr no es un hipopótamo, pero casi. Llevo además a Udyr porque... Está gratis Udyr y dije, guau, pues voy a probar a llevarlo, ¿no? La verdad es que no tengo mucha idea de cómo funciona. Estoy ya la primera vez en mi vida. Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal nos sale la partida, ¿no? Porque... Siempre que juego un campeón por primera vez, siempre la acabo mangando. Y fío, acabo muriéndome mil veces y eso. Pero bueno, quizás... Quizás reventemos un poco. A ver, a ver. Yo les pongo, perhaps... Reventamos. Y ya está. Con eso ganamos la partida. Pero easy. Udyr, pulsa control 6. A ver. Qué pacha, qué pacha, qué es bonito. Ay, qué es bonito, qué precioso. No, casi no se ve. Mierda, si le pones el zunga en tope no se ve. Y ahora... Cómo hago para sacarlo de nuevo. Ahí está. Pero el tuyo es más feo que el mío. A ver, saca el tuyo. Saca el tuyo. No, no te ríes y sácamelo. No, no te ríes y sácamelo. Ahí, ahí. Sácame, sácame. Sácame tu medashón. Ahí está. Así me gusta. Dios, precioso. Increíble. El flash es supositorio. Tenemos uno jugando con otro. Flash es supositorio. Es un puto supositorio andante. Me cago en la leche, Merche. Vamos a ver. Me hago este bicho. Me hago a la rana. Bueno, ahora creo que subiéndome el W podemos tener un poquito más de daño. Vale. Después os digo las runas que llevé. Bueno, no. Mejor os las digo ahora. Llevo 15 de daño. Tanto en rojas como en quinta esencias. Y en azul es resistencia mágica. Combinada entre plana y por nivel. Y en las amarillas tengo armadura por nivel. ¿Vale? No tengo armadura plana. Tengo armadura por nivel. Y en las maestrías llevo 21.90. Creo que eso es todo lo que deberíamos saber sobre mis runas y maestrías. Ahora vamos con la partida. Au, hijo de puta. Pégale, pégale. Ahí está. Dale. Dale. Ay. No. 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 Y se marchó. Me cago en Dios. ¿Cómo veía venir esto? Ay, Dios santo querido. Joder. Y le pegué a los lobos y todo. Le pegué a los lobos. O sea, lo había entre comillas hecho de DPM. Dándole a los lobos y todo para que le pegaran al saco. Y tuve que haber tirado la poción. ¿Por qué no tiró las pociones? ¿Para qué las tienes aquí si no las tiras? ¿Eh? ¿Me lo puedes explicar, señor Tortoise? Es como... Me recuerda a una tortuga ninja. Me recuerda al jefazo este. Al que tenía bigote. Ves otro más que tiene bigote. El jefazo de las tortugas ninja. ¿Cómo se llamaba Malcom o algo así, no? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas tú? ¿Tú nunca habías visto las tortugas ninja, Ángel? Sí, Miguel Ángel. No, Miguel Ángel no es el que les daba las órdenes. Era una tortuga mayor. Un jefe. Era un jefazo desde ahí. En plan, ligaba más que los demás y eso, ¿sabes? No se comían pizza. Vale, comían pizza, sí. Pero, ¿eso qué tiene que ver? Yo me refería, no, Miguel Ángel no. Pero además ese no es una tortuga ninja. ¿Qué es? Es uno de los ratones estos de la ciudad. Había una serie que había mazado de ratones. Se llaman ratones en moto o algo así. Eran ratones que iban en moto y eran mafiosos. No, ratones mafiosos. Es que mejor se liberas con una serie de ratones mafiosos. Y aún encima yo perdí el blue. Estoy asustado. Estoy acorazonado con el Udyr. A ver qué podemos hacer. Ya lo dije yo, lo estoy probando, joder. Si no lo estuviera probando... Si estuviera jugando con mi main, reventaría. Pero con este no, porque no es Udyr. Es que, joder. No F top. Bueno. Tranquilo que aprovecho después. Aprovecho después, barrimos un poquito. Pero si no tengo ni siquiera el nivel 4, yo me subo la Q2 rango. Es que si no... Vaya perrada antes con el Shaco. La lié bastante. ¿Y abajo qué? Ay, mira. Abajo y gankeo. Oye, oye, oye. Abajo hay una buena oportunidad de matarnos. Yo creo que estoy en nivel 4, yo. Está en nivel 3 los dos. La Jinx parece que tiene mana. Es que tenemos uno fuera. Vamos allá. Vamos, 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 vamos. Ayúdame, pollo. Sí, sí. Qué perra, qué perra. ¡Epa! ¡Eh! ¿Qué haces ahí? Pero ¿por qué están todos aquí abajo? No. 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 ¿Por qué siempre pasa esto? ¿Por qué siempre? Que... Mira, normalmente durante un día no digo... Normalmente no suelo grabar todas las partidas que juego, obviamente. Pero de repente voy a grabar una partida y me pasa esto siempre. Cuando voy a grabar una partida, cuando voy a hacer un stream o cuando hago algo. Referente a YouTube, de repente la partida va como el culo, me hacen counter jungle y se meten contra mí. Parece que la gente, como si tuviera un detector de YouTube o algo así. Parece que detectan que va a subir el vídeo a YouTube y quieren salir en... Se quieren salir en... Vamos, en la pasta, en la portada. Quieren salir en todo momento en mi vídeo. Se meten en mi jungla la hostia y un encima. Cuando hagas un gankeo ya tiran el teleport al toque. Madre mía. Tenemos un FK también, que yo creo que está el FK puesto para que... Para que me cabre más, parece ser. A ver, vamos a ver. Es una partida normal, me da exactamente igual, pero... No me mola mucho que vaya 0-2-0 con Woody ninguna partida. Normal, precisamente. Esa me voy a meter otra vez, me voy a hacer otra vez lo mismo. Que va, no vale la pena. Perdiendo mucho el tiempo en gankeos estúpidos. Y este tío... No va a morir. Otra vez, no me jodas. Estáis muertos, eh. Me da igual lo que me quieras hacer. Mío. ¿Shaco no andará por ahí? Sí, fío, que el Shaco anda por ahí. Shakito. Shakito. Estás muertito. Estás muertito y además me voy a ponerla a pegar al bicho, mira. A la edad recuperamos, mira. También cuando grabo lo que suele pasar es que el early empieza algo mal. Porque me ofusco mucho con gankear líneas y me olvido de que tengo que farmear al principio. Que es lo que suelo hacer cuando juego yo solo. Pero sin embargo después acaba recuperando de algún modo. Uf, casi me mata el bicho ese. Bichito, ten cuidado, hombre. Ten cuidado que soy el puto Udyr y te reviento. A ver. Seguimos. Tiene mucho daño el Rise, por cierto. Antes cuando bajó va abajo. Tiene mucho daño y muchas veces ese personaje. Así que va a haber que tener cuidado con él. Con él y con todos. Porque Orianna por ahora solo tiene un Kalyz a minuto 7. No es mucho, pero tiene 30 de farm. Que es más o menos lo que tiene que tener un personaje. O lo que suele tener un personaje. O lo que debería. Al menos en Platino o por ahí. Digo yo que ellos... No sé que lo tienen ninguno de ellos. Es una partida normal. Y estoy jugándola con suscriptores. Pero digo yo que... En normal no tiene nada que ver con quien juegues. O contra quien juegues paralelo que te emparejen. Es decir, te pueden emparejar a ti. Y puedes jugar con 4 amigos de bronce. Y que te emparejen contra 5 diamantes unos. Pero bueno. Todo depende de la suerte. Normalmente te va a tocar a ti. Si a ellos les puede tocar un diamante uno. ¿Por qué no a ti? El problema es que seas una premada y te jodan. Y siempre van a intentar emparejar los diamantes con los diamantes. Y demás. El problema es que los diamantes a lo mejor. O los platinos altos están jugando ranked. Que es en lugar de estar jugando normales. A ver. Y yo como estoy baneado tengo que jugar normales. No hay mucho más. Ya sé que abrió el campamento el Shaco. No te preocupes. Ese Shaco abrió el campamento y... Vamos. Abrió la zona de leches. La zona 2-3 gratuitas la abrió. Además completamente. Ese Shaco va a comer. Uy. Uy. Corre Amura. Corre. Corre que tú puedes. Corre. Pofo se lo hacía. No sé yo si se lo hará ahora. Pero antes se lo hacía. Ahora se creció. No. Wow. Se creció pero eso hace a los dos. Vaya a los dos. A los dos. A los dos. A los dos. Ay. 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 Muy buena. Muy buena. Buah. Que fácil. Que cosa más sencilla. Que cojones. Ah. También pasó el misil de Jinx. Tenemos el misil de Jinx aún encima. La ulti de Gunplan y el misil de Jinx. Todo para completar un poquito de daño en área. Joder. Vaya lameruzos. Vale. Voy a la jungla contrariando. ¿Cuánto le saco de niveles al Shaco 1 nada más? Bueno. Le saco un nivel y un poco más de nivel. Pero bueno. El nivel que. El otro nivel que le saco. No es un nivel interno de la partida. Es ya un. Un nivel que le saco ya solo por. Jugar de otro modo distinto al suyo. Porque no entiendo como me puede empezar destrozando en la jungla. Y acabar palmando igual. Es que no sé. No sé que. Bueno. Sí que lo sé. Que no farmeo. No se equipo bien. Debe de ser. No sé. No le veo otro problema. Todos modos. Tampoco me la. Tampoco me juzguéis mucho por como juzgo a los demás. Es que realmente. Si se saco veo que no tiene tampoco un nivel muy alto. Lo voy a decir. Y tiene 21 crips. Minuto 49. Yo tengo 36 porque fui lento. Yo fui. Esta partida estuve muy lento. Pero por eso digo. Que es que si yo estuve lento. Yo. Hasta yo considero. Yo considero cuando lo hago malo. Cuando lo hago bien. Al igual que considero que podría tener mucho más farmeón. Casi todas las partidas podría hacerlo muchísimo mejor. De lo que lo suelo hacer. Pero bueno. También intento. Decir lo que hacen los demás. Hay que ir un poco directo. También a las cosas. Tampoco voy a ocultarme. Decir. No. Este tío está jugando bien. Cuando en realidad estoy pensando. Está jugando como el puto cool. Y además intento explicar. Por qué lo está haciendo mal él. Porque si no explico. Por qué lo hace mal él. Es imposible. Va va va. Y justo voy a hablar de hacer mal. Epo. 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 Vaya daño. Vaya daño. Pollo. Pues flasheé por si las moscas. No vaya a ser. Que me haga. Que me tirara un ultimate o algo. Aunque ya probablemente lo hubiera gastado. No hacía falta tirar ese flash. Oigan. Por ejemplo. Tire el flash. Eso es del Amber. Ahora cuando me haga falta. No lo tengo. Y me voy a dar cuenta de esta jugada. Pero bueno. Lo reconozco. Lo hice mal ahí. Y cualquiera que me esté viendo ahora mismo. Si tiro un vídeo y dijera. O al cabrón este le acaba de hacer fatal ahora mismo. Pues. Me daría exactamente igual. Porque es verdad. Tienen razón. Y si yo juego mal una partida. Veo con razón que me digan que no estoy jugando bien esa partida. Sin embargo. Yo tampoco digo que una persona sea súper mala. A lo mejor en esa partida lo está haciendo mal. Pero es que todos tenemos nuestras malas partidas también. No podemos decir que todo el mundo juega bien siempre. ¿No? Si no es así. Vale. Vamos a ver. Siguemos para atrás. Lleva tiempo sin traer el UDIR. Y por eso lo traje. Voy a meter esto. Uf. Se acaba de dar cuenta. Se acaba de dar cuenta. Lo que voy a hacer es meter una de hostias. Muerto. Mira. Ni tiempo le dio. ¿De la caja qué? No sale. No. La rompí. Claro. La rompí con el. Con el tiamat. Madre mía. ¿Y tú Oriana? Nada. Ahora se está empezando a caer el Stomp. Solo falta ir otra vez a la botlane. Y reventarlo. Lo que había empezado en la botlane. Que ya. Realmente fue donde me saqué las dos kills. Fue de la botlane. De la Jinx. Y del Shaco. Ese es nuestro camino. Y podría ser de algunos más. ¿Quién carayos me está llamando? Vale. Si le puedes decir después que ya le llamo después. Vale, vale. Ya le llamo después. No te rayes. Es que ahora estoy grabando. No me. No me apetece ponerlo a hablar por teléfono en medio de un vídeo. No por nada, chavales. Es que. Joder. Tampoco no creo que os interese. De vida privada. Lo que hable en una conversación con. Con una persona. Sería inútil. Sería muy penoso. Y sería muy aburrido también. Así que no lo voy a hacer. Tengo mis motivos. Hay muchos más motivos negativos. Que favorables. Y tenemos que ir ya para la jungla contraria de nuevo cuando sale el blue. Estoy esperando a que salga mi blue. Cuando salga el blue lo voy a destrozar. Lo voy a empalar vivo al cabrón. Y debería ir para base ya. Usar este smite aquí. Ir para base. Comprar rápido. Coger el blue. Y reventar con ese blue. Sacarle todo el partido que pueda sacarle al blue. Eso es lo interesante. Romper una línea si quiero. Hacer lo que quiera. Pero. Reventar a alguien. Y esto. Voy a vender el ítem de jugo. La jungla. Ya no me interesa más. Ahora. Me interesa. La espada. Venga vamos. Vamos a ir a la otra hija de la saco. Ahora me saco el blue. Y ahora tengo que ir a una línea a reventar. Al que coja. Al que coja. Desaparece del mapa. Lo borro. Mira hace el daño que hace la Q. En plan. Pega unos 600 de daño la Q. Lo borro. Es como una. Parece una. Parece una habilidad. Parece como si. Fue un personaje AP. De lo que pega ese daño. Y aún encima. Lo tiene cada 100,93 segundos. Y aún encima tiene stun. Tiene robo de vida. Es que el robo de vida también es un poco notorio. No le baja la vida en la jungla. Me da igual que tenga el ítem de jungla. Que no. Mira acabo de hacer el imbécil. Y ahora. Nada. Esto no lo tengo que me lo hizo antes. Puedo hacerme el dragón. Podría hacerme ya directamente el dragón. Pero voy a bajar la hidra para el 1. La hidra lo pongo en el 1. Que lo tengo mucho mejor acostumbrado. Por eso es por el que os salga de las narices. Pero yo lo pongo en el 1. Vamos allá. Go, go. Sí. ¿Me tiras el farol? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer atrás? Que soy el Michael Jackson. Aquí yo. Parece que soy el Michael Jackson. Está muerto ese. Y esta también está muerto. Pero bueno. No. No hacía falta. Joder. ¿Pero qué hace? Si la mato. Le pegué un golpe. Ya mira. Le pegué un golpe y no le pegué ni otro más. Ya solo le pegué el golpe del sangrado. Ya los mató eso. A ambos. Ambos se murieron del susto. Yo creo. Yo creo que ese golpe de sangrado. Se dañó el sangrado es de un susto. Vamos a ver. Shakito. 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 Ven. Ven. Uepa. Qué rápido te escondes. Y con el bloom encima puedo tirar de spam de habilidades. Lo que quiera. Así que puedo romper torres y hacer lo que me salga de los huevos. Estos tíos no van a poder hacer nada para evitar que tire esta torre. Fijaros. Golpe. Golpe. Epa. No, 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 no. Te puedo ir el ulti, loco. Epa. No, 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 no. Eso no. Eso no. No, 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 no. Coge, coge, coge. Uy, Dios mío. Epa. Lo maté. Uy, no pude matar al otro. Y a la karma la pude haber matado. Uy, Dios mío. Ese cohete. No. 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 El cohete. No. Joder. Ay, estuvo cerquita. Estuviste cerca, pollo. Estuviste cerca, Jinx pollita, pero no lo has conseguido. Bueno, Jinx pollito que es un hombre más que una mujer. Pero claro, es que esto de que las mujeres puedan jugar con personajes hombres y los hombres con personajes mujeres es un poco de travesti. Es un... No sé, es... Da igual, da igual. Lo dejo. Las opiniones para otro lado, venga. Para romper la partida. Voy a sacarme botas normales y corrientes de mercurio, ¿vale? Estas sí que me hacen falta. Por eso no me saque las de movilidad, porque las de mercurio son muy importantes. Sobre todo cuando juegas contra un Orianna y contra un Rise. Contra una Karma también. Personajes que tienen una CC bastante bonita, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Orianna va para aquí, para arriba, ¿no? Vale. Se me va a acabar ya en nada el baneo de Rankers. Que es lo que había dicho, también lo había dicho ya al principio del vídeo. Y cuando se acabe el baneo de Rankers, pues vuelvo a trazar a jugar Rankers, obviamente. Y digo lo que streamearé y demás. Las promociones y eso, cuando vaya subiendo. Así que estarás atentos al stream cuando se me quite el baneo. Se me quitan nueve partidas. Con esta ya serían ocho, porque esta la vamos a ganar fin. Estoy probando al campeón, pero vamos, lo estamos reventando aquí. Alguno no sabrá lo que es la ironía. Lo dejo claro que hay ironía de por medio, ¿eh? Epa, tú... Mira, le voy a flashear para que no se me escape. Porque si se me escapa puede ser un problema. Eso sí que era necesario. Vamos a bailar. ¡Baila, pochito! No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay! No me dejó ni bailar el hijo de puta. Me tengo que alejar un poco más que pega muy rápido este cabrón. Es que pega tan rápido que no le puedo hacer lo mítico de bailarle al lado sin que le pegue. Es imposible. Y eso que tengo buen ping. Bueno, el ping no debería tener nada que ver para poder bailarle o no a algún tío al lado. ¡Uf! ¡Uf, Soriana! ¡Uf, Soriana! ¡Acabas de failear! ¡Acabas de failear! ¡Uf! ¡Qué va! Ella quiere que me meta debajo de torre, pero no lo voy a hacer. Y además de eso le voy a tirar la suya. ¡Epa! ¡Qué pacha! ¿No sabes golpear? ¡Epa! ¡Eh! 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 ¡Murió! ¡No! 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 ¡Poshito! ¡No! Bueno, yo a mí lo que me interesa es seguir tirando torres y jodiendoles las líneas. Así que aunque me muera por una torre, worth it. Es oro por todo el equipo. Ellos solo ganan oro uno y la super normal no les vale apenas nada. Y Ramon encima van a morir porque su línea está siendo reventada y mientras tanto mi equipo está sacando farmeo y está haciendo cosas. El dragón, pues no, no lo hemos hecho aún. Se lo han hecho ellos el dragón. ¡Me cago en la leche! ¿Qué pasó? Ellos ahora mismo están un poco... Ahí va, va, va. Sí, sí, sí. No. Creo que no. Creo que eso lo ha pensado mejor. ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Blimba, blimba, blimba! ¡Reviéntalo ahí! ¡Mátalo! ¡Reviéntalo! ¡Tú puedes! ¡Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡No, pollo! ¡No, pollo! ¡No! ¡No, pochitos! ¡No! Muchos pochitos que mueren hoy. Ok. Pobre. Y le ponemos una cara triste. Así. Una cara llorando. Pobre. Yo me estaba preocupando por él porque viviera y demás y nada. De todos modos no tengo mucho level, eh. Le saco dos niveles Orianna. Le saco uno al saco. Pero el saco cogió mucho level. ¿Qué cojones hizo? ¿Qué cojones hizo? ¿Perdonad? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Para sacar tanto level? ¿Qué cosa más rara? Bueno, vamos a ver su blue. ¿Su blue está por ahí, verdad? Sí, su blue está. Y si no voy a seguir pusiando la línea y esta vez no voy a morir. Porque esta vez no me hace falta morir. Solo quise morir para demostrarle que esa torre era mía. Me hicieran lo que me hicieran. Esa torre iba a caer y yo lo sabía perfectamente. ¿Me mataron o no? Pero iba a caer. Y si no llegan a venir todos, obviamente rompía la torre y rompía también Orianna. ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué? ¿Me venís a robar? ¿No venís a robarme ningún campamento, pollos? Ahí está. Me ha perdido la vista completamente. Y este tío le pudo venir a dar un rodeito. ¿Me ha visto? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Tienes wars o qué? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué wars tiene ese pollo. ¡Pollo! ¿Cómo pegas? Ahí va. Ahí está la vuelta. Ahí está. Tienes que dar la vuelta. Y aquí es donde lo revientas. ¡Bum! 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 ¡Qué hijo de puto! Tiene mucha resistencia. ¿Os fijáis? Tiene mucha, mucha resistencia. Eso es lo que vamos a hacer contra esto. Como tengo una sanguinaria vamos a aprovecharla, ¿vale? Que paso saque la sanguinaria. El problema es que uno por uno me lo hago perfectamente. Pero con la torre y abajo no puedo tan rápidamente. Tengo que tener un poquito de cuidado porque como me coja debajo con los W me las puede liar. Está potente Rise ahora. Y él tiene algo de... Sí, es que tiene un corazón de hielo. Ya lo decía yo. Tiene un puto corazón de hielo. ¡Dios mío! Tiene una cantidad de armadura más grande de lo que yo pensaba. Y aún así le está pegando bastante para la armadura que tiene. ¡Uy! Tiene un corazón de hielo, eh. ¡No! ¡No! ¡Déjame acabar con la torre! ¡Ahí está! ¡Sí! La torre de inhibidor. ¡Venga! Ahora solo queda el inhibidor. Ya hemos abierto que... La puerta al inhibidor. La puerta de Moria esa. Y ya. Y cuando abres la puerta de Moria los trolls todos se van... Se van para abajo. Se van para abajo. Se caen todos a la lava y todos muertos. ¡Ah! Gritos por todos los lados. Chóferes ahí conduciendo taxis. Y... Nada más. La típica escena de... De policías. Y ladrones. ¡Ay! Y yo voy a por algo. Tengo que ir a por algo aquí. Algo que me ayude a... A penetrar un poco la armadura, ¿no? Vamos a por esto. Como no, no me gusta mucho. Hasta que llegas a la cuchilla negra no me gusta el ítem en sí. Pero bueno, el ítem del bateriófago no está nada mal. Ahora tengo que sacarme el blue. Ese blue es mío. El dragón tiene que ser nuestro. Hay que controlar también la partida. Por si las moscas se valga el garete. Y ya vemos que nuestro campeón va 3-8-4. Así que hay que tener cuidadito porque se puede ir al garete en cualquier momento. Solo hay que meter bien los split boosts y ganar la partida. Pero por ahora vamos perdiendo en kills. Eso no es bueno. Fijaos que la partida está jodida. Va a haber que hacer la base de tener un poquillo de loot y un poquillo de tirar split boosts. De hecho alguien debería de ir ahora mismo para ahí. ¡Buah! Esta está muerta, esta está muerta. ¡Wow! ¡Boom! 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 ¡Venga, si me gusta! No, no me hice el creep. ¡Mierda! ¡Mío! ¡Mío! ¡Eso va arriba! El dragón lo han matado ya. El dragón está hecho ya. No hay nada que hacerle. Y ese tío no va a seguir puseando. Pero rompió la torre. Ahí va, vamos. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Este bichito de aquí. ¡Bien! Perdona por robarte creeps, cabrón. Perdóname, perdóname. 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 No estoy hablando pero porque estoy concentrado y quiero saber dónde están todos. Estoy continuamente mirando el miniaba por si os pregunta, es lo único que estoy haciendo. Mira, eliminaba por si viene alguien. Intentar tirar el inhibidor rápido, si puede. Pero no voy a poder. Va a tener que venir para aquí alguien más. Y cuando venga alguien más... Aquí está. Eso es lo que estaba esperando. ¿Y ahora qué? Oh, qué pasa. Tío, te tienes que marchar. Porque no puedes hacerme nada. No, ni ultimate. Tu ultimate se queda conmigo. ¡No! Joder. Solo querías tunear a alguien y ya está. Epa. Que pega tan rápido este bicho y... Pega tantas leches que a veces... Te desconcentras, joder. Pues a probar al personaje no está nada mal. Tampoco pega... No pega poco precisamente, ¿no? Es que este... Este no sube, la verdad. Es poético. No sube. GG. Bueno. Pues ya está. Ya acabó la partida. Espero que la disfrutáis y eso. Y ya sabéis cómo podéis ayudar siempre dando like, comentando y tal. Lo que os parece la partida, lo que os parece el canal, etc, etc. Lo típico de siempre. Y... Os contestaré vuestras dudas, las que tengáis. Carries. Carries. Room for kills, not for objectives. Joder, tío. Si no vas primero a por kills, ¿cómo vas a ir a por objetivos? Esa también es una pregunta bastante clara. Pegó más el raise que yo. Pegó más a campeones. Sí, estuvo pegando más leches. Pero vamos. Le caía una encima. Es que le sacó 5k de oro. Dios mío. Vaya... Vaya poneada. 194 de far minuto, 24 con un jungler. Después... Después dicen que probar a los campeones por primera vez no está nada mal. Bueno, no es que no esté nada mal. Dicen que... Perdonadme, que se me acaba de ir la cabeza. Estaba pensando en otra cosa. Que probar por primera vez un campeón se dice que... Como que la partida ya está perdida. Ya la vas a filear y tal. Y al final pues la carrileas. Qué cosa más rara. Buah. Sí, definitivamente no es Udir.